Hemos hecho historia, hemos ganado el partido. El técnico Jorge Vilda ha sido destituido este martes como seleccionador nacional femenino de fútbol, días después de proclamarse campeón del mundo en el torneo en Australia y Nueva Zelanda y de la Asamblea General Extraordinaria de la Federación, en la que aplaudió el discurso del presidente Luis Rubiales suspendido por la FIFA. Además, el cuerpo técnico del seleccionador femenino puso a sus cargos a disposición del organismo federativo y las campeonas del mundo anunciaron que renunciarían a la selección si no llevaban a cabo su sustituta será Monse Tomé, nombrada como la nueva seleccionadora nacional femenina de fútbol, que desde 2018 era la segunda entrenadora dentro del staff de Jorge Vilda. Cambios en la estructura del fútbol femenino español. Por otro lado, la Real Federación Española de Fútbol ha pedido sus sinceras disculpas al conjunto del fútbol mundial y a la sociedad por el comportamiento inaceptable de su expresidente Luis Rubiales durante la ceremonia final del Mundial Femenino de Fútbol, que ha empañado el éxito del equipo con su conquista del título. Esta tarde el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, tendrá un encuentro en la sede del organismo con el presidente interino, Pedro Rocha, para conocer los cambios estructurales que se están llevando a cabo en la Federación.